Acaba de pasar lo que muchos temíamos, lo que habíamos advertido que era posible y que de suceder desencadenaría una guerra regional y pone en vilo al Medio Oriente, también conocido como Oriente Próximo, también conocido como Asia Occidental. Y es que, como ya pudimos apreciar y confirmar con diversas fuentes, The New York Times señala que Irán ha disparado 185 drones, 185 drones, 36 misiles de crucero y 110 misiles tierra a tierra en contra de Israel. Israel, por su parte, ha señalado que ha interceptado, dicen desde Israel, que han interceptado hasta, así como se oye, 99% de todos los disparos. Suponiendo que eso fuera verdad, pues nuevamente repito, y ustedes me podrán decir aquí en pantalla, cuánto es el 1% de 185 drones, 36 misiles de crucero y 110 misiles tierra a tierra en contra de Israel. Porque, en lo tocante, a lo que hay varias imágenes que desmienten la narrativa de los medios corporativos de Israel, varios misiles iraníes habrían impactado. Y estos impactos, pues han generado prácticamente lo que podría ser también considerado como dejar en evidencia al supuesto invencible domo de hierro de Israel. Los ciudadanos de Irán han celebrado la respuesta punitiva a la ofensiva israelí y salieron a las calles para expresar su gratitud y solidaridad a las fuerzas iraníes. De acuerdo a la revista británica The Economist, después del ataque contra la sección consular de Irán en Damasco, los funcionarios de seguridad de Israel creyeron que Irán no iba a tomar represalias y ahora parece que nuevamente los servicios de inteligencia de Bibi Netanyahu han fracasado y que esto se lo pueden cobrar muy caro al interior de Israel porque se dieron cuenta que Netanyahu desde cuando anhelaba una guerra con Irán y parece que los ángeles se le han alineado y por fin, después de tanta provocación, Irán dejó de amenazar y fue contundente. Fuentes de Israel también afirman que Hezbollah estaba haciendo las defensas aéreas del régimen de Israel en el Golán y en Al-Yalil lanzando continuo fuego ante la llegada de otra oleada de drones iraníes que se dirigen a la Palestina ocupada por Israel es decir, a lo que Irán desconoce como tierra de Israel. El diario Tiempos de Israel, The Times of Israel, también dice que Netanyahu lo primero que hizo cuando empezaron a caer los misiles de Irán sobre territorio de Israel fue hablarle rápido a Sleepy Biden y Sleepy Biden se quedó atónito. El presidente de los Estados Unidos que había hecho declaraciones muy arrogantes diciendo que ojalá que Irán no se atreviera a hacer lo que finalmente hizo Joe Biden había dicho nosotros hasta en cuatro ocasiones los detendremos, los detendremos, los detendremos. Nosotros vamos a interceptar todo lo que Irán mande porque nosotros estamos muy comprometidos férreamente con la defensa de Israel. Bueno, pues Netanyahu fue pidiendo a gritos una guerra con Irán y cuando Irán por fin le responde y le responde de qué manera Netanyahu lo primero que hace es correr y llamarle a Joe Biden como confirma The Times of Israel o Tiempos de Israel. Los palestinos en Jerusalén salieron a celebrar que Irán haya tomado represalias. Miren ustedes lo que hicieron. Estos son pues los palestinos que necesitaban sacar esa furia contenida, esa amargura que les ha generado este semestre de cuarenta mil personas asesinadas, casi dos millones de personas desplazadas en la franja de Gaza y ahora que ven cómo Israel es castigado por Irán, pues salen a celebrar, a festejar. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, responde de la siguiente manera ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte. No beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Bueno, pues ahí está mi pejito, siempre pacifista, siempre queriendo apelar al derecho internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también publica lo siguiente. México hace un llamado a evitar un mayor escalamiento de las tensiones entre Irán e Israel que pueda conducir a escenarios más graves con consecuencias imprevisibles de expandir el conflicto y la violencia en toda la región. México exhorta a las partes a cesar las agresiones y contener la situación para evitar el desarrollo de mayor inestabilidad. Refrendamos la preocupación ante todo ataque a locales diplomáticos donde quiera que se encuentren. Esto obviamente por la razón de que el Ecuador violó recientemente, pues literalmente, a la Embajada Mexicana. Déjenme les comparto que hay una gran preocupación porque si Israel escala, si Israel responde, déjenme les platico que Irán podría cerrar el Estrecho de Hormuz, este famosísimo estrecho. Irán es esta parte de azul. Este mar prácticamente, si Irán se decide controlar, lo controla. Y aquí se concentra hasta el 30% de las reservas petroleras mundiales. Entonces, prácticamente Irán podría, pues Irán literalmente podría despedazar a la globalización, podría echar para arriba los precios del petróleo y nuevamente llevar al mundo a un proceso inflacionario tremendo. Por eso es que Estados Unidos ahora sí está realizando buenos oficios, yendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por un lado, y por otro, tratando de evitar que Israel se exaspere, porque saben que una guerra al que menos les conviene en este momento es a Estados Unidos, puesto que ya está bastante entrampado en Ucrania. Y en Ucrania, estimados alumnos digitales, en Ucrania se va a desangrar Zelensky. Me empiezan a llegar notificaciones, alertas, de que finalmente lo que se esperaba el día 12 de abril y el día 11 de abril, con la diferencia de horarios que tenemos allá, por fin se había dado. Es decir, que las amenazas pasaron a materializarse. Y a mí me parece que son muy malas noticias para el mismo Israel, que no ha logrado deshacerse de esa lacra llamada Netanyahu, que era un líder político y que lo único que necesitaba para mantenerse en el poder ante el repudio de la comunidad internacional y el aislamiento paulatino de Israel, pero dentro de Israel el repudio de la mayoría de las personas, con un Likud que si hoy fueran las elecciones, nada más podría juntar 18 curules de 33 o 34. Bueno, pues con esta provocación que hace al ataque al sector consular en Damasco de Irán y este contraataque que una vez que pasó el mes del Ramadán, Irán ha hecho en respuesta efectivamente, me parece que Netanyahu se frota las manos porque se acaba de cristalizar un sueño que él tenía desde 1997 de hacer que una alianza de países occidentales se pusieran en guerra directa con Irán. Él decía originalmente que para mermar su programa nuclear con fines bélicos, por más que Irán decía que era un programa nuclear con fines pacíficos, y ahora Israel ante la falta de capacidad material para ir a una guerra solo con Irán y ganarla, pues está logrando el objetivo, pero lo más preocupante es que un belicista, un halcón israelí, repudiado incluso dentro de los círculos de los israelíes más pacifistas y también de los pacifistas de la Casa Blanca, si es que se puede llamar con honestidad, Netanyahu estaba perdiendo capital político, y me parece que con esto hay Netanyahu para rato, y esto, bueno, flores de cálculo puede escalar y puede poner en riesgo el orden internacional por completo. Ahora, aquí una ventaja de si me permiten comentar, Qatar, Kuwait y la misma Turquía han prohibido al ejército de los Estados Unidos utilizar su espacio aéreo, pero también sus bases navales sientes que con la tecnología que tiene Irán puede contraatacarles también a ellos al declararles partes en guerra. Y otra cosa muy importante también, efectivamente, el problema de esto no es que solo Israel se enfrente con Irán, sino que, como suele suceder, a ese tipo de guerras siempre van como en manada. Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá. ¿Qué sucede? Que pronto Rusia entra a la ecuación en el Medio Oriente, China entra a la ecuación en el Medio Oriente, y algunos otros países que están cansados de la dictadura de Israel sobre ellos. Entonces, considerando estas cifras, el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que lleva el recuento del stock que gasta cada país en armas anualmente, ahora cuando revisamos que Arabia Saudita, porque, por ejemplo, gasta hasta 80 mil millones de dólares, muy por encima de lo que se gasta Francia, Alemania, Reino Unido, y la misma Italia o la misma España, los tiempos, como bien dice Antonio, me parece, han cambiado, no son los de 1982, no son los de Osirac, son los del aproximamiento y la igualación más tecnológica, incluso hasta en el gasto que tienen, la capacidad para gastar en armamento. Es decir, las diferencias como en el fútbol, si me permiten la analogía, han cambiado y el equilibrio de poderes se ha vuelto a ser presente. Me parece que Irán sí tiene esa capacidad para dirigir a Israel y a los aliados de Israel y si Turquía y las potencias regionales como Arabia Saudí y las potencias medias como Qatar y Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se ponen estrictos en no permitirle a Israel que utilice su espacio aéreo o su territorio, sus bases y en Estados Unidos se la van a complicar muchísimo porque Irán tiene tecnología para rastrear los movimientos de Estados Unidos y de Israel en la región. Hay que considerar algo que pasó en la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, se rompió con el de la invencibilidad del Estado de Israel. Esto, casi Irán, rompe una jetatura mental, una jetatura disuasiva que tenía el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel contra el resto de países vecinos que obligó, por ejemplo, a Egipto y a Jordania a firmar la paz en el 79 con Cam David y después en 1994 respectivamente. Si Israel en este momento no reacciona, por lo menos a la altura de las circunstancias, uno, habrá demostrado que es mítica la fortaleza de su supuesto domo de hierro, dos, Irán por su parte habrá demostrado que cuando se decide puede y una potencia muy similar en capacidades materiales es Turquía que también se la tiene jurada pero que también recibe el efecto emocional de la jetatura disuasiva de Israel en la región. ¡Suscríbete al canal!